Señor, aumentanos la fe, Señor, vamos a perecer, Señor, la barca está azotada, Señor, mi alma está angustiada, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, hombres de poca fe, hombres de poca fe, no ves que estoy contigo, no dudes otra vez, hombres de poca fe, hombres de poca fe, no ves que estoy contigo, no dudes otra vez, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, Señor, aumentanos la fe, Señor, vamos a perecer, Señor, la barca está azotada, Señor, mi alma está angustiada, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, hombres de poca fe, hombres de poca fe, no ves que estoy contigo, no dudes otra vez, hombres de poca fe, hombres de poca fe, no ves que estoy contigo, no dudes otra vez, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, y con su voz, el reprendió, el mar y el viento se abonanzó, Yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final, Yo sé que Cristo muy pronto vendrá, y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará, cuando suene la trompeta final, Yo sé que Cristo muy pronto vendrá, y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará, cuando suene la trompeta final, Yo espero el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta final, Yo sé que Cristo muy pronto vendrá, y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará, cuando suene la trompeta final, Yo sé que Cristo muy pronto vendrá, y a su iglesia la llevará, y a su iglesia la llevará, cuando suene la trompeta final, David, 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 David danzaba como los corderitos en la manada, la esposa de David, le criticaba, porque David, 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 David danzaba, la esposa de David le criticaba, porque David, David, David danzaba, Como los corderitos en la manada David, 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 David danzaba Como los corderitos en la manada La esposa de David le criticaba Porque David, 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 David danzaba La esposa de David le criticaba Porque David, 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 David danzaba ¡Gracias!